Fundada en el año 1935, la Archicofradía de las Penas... ...realiza su estación penitencial desde el Oratorio de Santa María Reina... ...enclavado en una zona de la ciudad cuya regeneración... ...ha sido debida en gran parte a esta hermandad. El Crucificado de la Agonía, impresionante talla de Francisco Buiza... ...nos estremece cuando se hace presente en Pozo Dulce... ...se puede apreciar en su rostro la imagen de un dios hecho hombre... ...al que se le escapa la vida. El trono estrena este año el Arco de Campana... ...y es tradicionalmente acompañado... ...por la banda de corretas y tambores de la Esperanza. Como es costumbre, la Dolorosa de las Penas... ...luce un manto de flores... ...diseñado por hermanos... ...y realizado por los jardineros municipales... ...en él, se recrean bordados de la Juar de la Virgen... ...una tradición que se mantiene... ...desde los años 40 del pasado siglo XX.